La pandemia del coronavirus sigue con las amenazas a la estabilidad en los hogares de la capital, ya no sólo por el miedo al contagio o lo letal que puede ser esta enfermedad que despoja de hijos, padres y hermanos a las familias, sino ahora también atenta contra la salud de los más chicos de la casa. Según resultados de las encuestas realizadas por la Secretaría de Salud Municipal, el aumento en el consumo de alcohol en niños va en aumento constante y que hoy deja como resultado niños desde los 13 años ya ingiriendo alcohol y tabaco en sus tiempos de ocio y sin vigilancia. Pues en las encuestas que teníamos, el incremento del consumo del alcohol sí se vio en la época de la pandemia, sin embargo, también comentarte que en estadísticas previas teníamos que tenemos niños desde los 13 años en su primer contacto de consumo de alcohol. Ahora que estamos trabajando con el programa de Planet Youth, pues nos comenta también la asesora de Islandia que el que tengan acceso los menores de edad, tanto a tabaco como alcohol, es como la puerta de entrada para el consumo más adelante de otras sustancias. Factor derivado de la soledad que presentan los niños y adolescentes a causa de las clases a distancia que impone la pandemia en todo el país, donde los padres con necesidad de tener que salir a trabajar los dejan solos y sin ningún cuidado gran parte del día. Claro, eso es uno de los factores que se ha detectado, que si no tienen la vigilancia de los papás o que si los chicos que están en la edad con toda la energía no se canalizan a una actividad lúdica o recreativa, pues sí, el ocio, el tener amigos que consumen, pues los va a llevar a consumir. Así es. Una es porque los papás ya están regresando al trabajo y las escuelas siguen siendo virtuales, entonces muchos papás siguen dejando a sus adolescentes o a sus, pues ahora sí que niños, porque pues te decía, desde los 13 años hay el riesgo del consumo y primer contacto sin vigilancia. Y ellos, pues obviamente aquí es donde, inducidos por otros compañeritos o en grupos, sí pueden ingerir sustancias tóxicas. Ahorita, pues el cristal, lo que te decía, es una de las drogas usadas en el municipio, esto debido a que es muy accesible y al bajo costo que tiene. En relación a las drogas con mayor impacto en la capital, Minet Rodríguez puso en primer y segundo lugar el tabaco y el alcohol, seguido de la marihuana y el cristal. Siempre el alcohol y el tabaco son los más consumidos y en drogas es la... Ahorita tenemos incremento en el consumo de la marihuana y en el cristal de la sintética. Por lo que la única recomendación hacia los padres es tener mayor cuidado con sus hijos, de la edad que sean, y no fomentar el consumo inocente de alcohol o de tabaco, ya que estos pueden representar la puerta para que se inicie el consumo de drogas más fuertes. Sobre todo los papás no fomentar el consumo de sustancias de alcohol o tabaco. Principalmente los papás a veces son dados a decir, prefiero que mi hijo tome aquí conmigo si son menores de edad. Nuestra mayoría de edad es de 18 años, a partir de ahí deberíamos de permitirles, aún vigilados por los papás, el consumo por primera vez. Se decía en la encuesta a nosotros, pues al 40% de nuestros adolescentes de 16 años por lo menos ha consumido alguna vez el alcohol. Y el 13% lo ha consumido en casa, entonces acompañado de sus padres. Entonces esa es la recomendación. Los papás no estimulemos esta actividad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.